Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la mayoría de la gente se desató. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Luego de lo que ha ocurrido ante la enérgica resolución de la Unión Europea, ¿qué sectores económicos se verían duramente impactados en caso de que haya una aplicación de sanciones y que trae consecuencias económicas, don Guillermo? Nosotros exportamos alrededor de 300 millones de dólares, ¿verdad? Para la Unión Europea anualmente. Entonces, de estos 300 millones de dólares, esto viene a equivaler, digamos, como un 10% de nuestras exportaciones del régimen definitivo. Esto no incluye régimen de zona franca. Entonces, cuando estamos hablando de este 10% y hay una sanción, y estas sanciones en realidad lo que hacen son, o esta resolución lo que crea es una presión política, pero amenaza a que Nicaragua se salga de la ADA. En el momento que Nicaragua se salga del acuerdo de asociación, no significa que los exportadores no van a poder seguir exportando a Europa. Se sigue, se puede seguir exportando. Pero, lo que sucede es de que los beneficios que tenés de carácter arancelario, no los vas a tener. Y recordemos que nosotros como nicaragüenses nuestros productos compiten con productos que son enviados de la región centroamericana a Europa y de la África a Europa. Es decir, nosotros estamos en una economía globalizada. Los productos que nosotros hacemos aquí en Nicaragua, como por ejemplo azúcar, maní, café, todo eso son cosas que también lo pueden conseguir en el resto de los países centroamericanos y en África. ¿Verdad? Porque vamos a ver, ¿cuáles son los principales productos que nosotros exportamos a Europa? Café, como 150 millones de dólares en café. Después tenemos maní, langosta, azúcar, camarón, aceites, cacao, ron, puros y banano. Esos son los productos principales que nosotros exportamos. Como no es nada de valor agregado, si te fijas, lo único que tiene valor agregado son los puros elaborados. Pero todo lo demás básicamente son commodities. ¿Verdad? Es decir, que son productos que tienen valor sin necesidad de tener una marca. Y entonces, ¿qué sucede? Que los demás países centroamericanos y países americanos perfectamente pueden agarrar esos mercados porque van a competir con beneficios arancelarios que nosotros ya no vamos a tener. Entonces, se puede caer las exportaciones nuestras. Se caen. Pero eso no significa que Europa te está diciendo ya no vas a seguir exportando. Te está diciendo que vamos a quitar tus beneficios. Y eso es la parte difícil, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que sucede cuando esos mensajes se dan? Que esos mensajes le pueden llegar a otros lados. Y entonces, ¿qué sucede? Que de pronto vos tenés a los Estados Unidos que se ponen de acuerdo con Europa. Y entonces, ya viste que las personas que fueron sancionadas por los Estados Unidos después fueron sancionadas por Europa. Es decir, al final, a nivel global, todas estas grandes potencias se ponen de acuerdo para hacer presión política ahorita. Pero posteriormente van a... Si las presiones políticas no funcionan, va a seguir el mismo camino. Porque entonces lo que vamos a tener van a ser presiones económicas. Recordemos que las crisis políticas se transforman en crisis económicas. Bueno, a nivel mundial, estas presiones políticas que están haciendo con todos estos anuncios y con todas estas sanciones, se convierten en presiones económicas también. Y así es como funciona. Vamos ahí. Y ahora, con esta advertencia por parte de la Unión Europea, ¿serán capaces de evitar la aprobación de estas leyes que hay mucha preocupación por ellas? Leyes de regulación de gentes extranjeros, la ley de ciberdelitos, el tema de cadena perpetua. ¿Será posible que esta advertencia sea suficiente para detener la aprobación de estas leyes? ¿Cuál sería su opinión al respecto? Mira, yo no creo, pues. Es decir, porque yo no he visto ese tipo de actitud de parte del gobierno. Entonces no creo. Yo creo que, en primer lugar, este es un gobierno que va a actuar conforme a sus intereses. Yo no creo que se detengan esas leyes. Yo quiero que se detengan esas leyes. Eso es diferente, ¿verdad? Una cosa es lo que yo opino, otra cosa es lo que yo quiero. Y a mí no me gustan esas leyes porque siento que más bien esas leyes están perjudicando a los inversionistas. ¿Qué sucede? ¿Qué es el mensaje que esas leyes mandan? Olvidémonos de qué es lo que nos hacen a nosotros. Pero esas leyes lo que están mandando es un mensaje negativo hacia el mundo porque ¿qué sucede? Que vienen los europeos y dicen en Nicaragua se están haciendo unas leyes y por esas leyes los voy a sancionar. Entonces, eso es un mensaje mundial. Entonces viene un inversionista que está considerando ahora aprovechar las oportunidades enormes que hay post-COVID en donde las empresas chinas y empresas de capital americano y de capital europeo quieren moverse en nuestras fronteras o quieren moverse a América Latina para efectos de llegar al mercado de los Estados Unidos. Es decir, post-COVID de pronto tenemos un programa de América Crece de los Estados Unidos de varios miles de millones de dólares y un montón de empresas que quieren venir a Centroamérica para estar cerca del mercado gringo. Entonces, y todo eso está sucediendo en este momento. Ahorita vienen inversiones enormes a América Latina, enormes. Pero de pronto viene el mensaje en Nicaragua están pasando esas leyes. Entonces, ¿qué dicen los inversionistas? No vamos a llegar a Nicaragua. Entonces estamos perdiendo oportunidades, oportunidades enormes que simplemente las estamos viendo pasar y todos los demás países están agarrando estas oportunidades y nosotros no. Entonces, esa es mi preocupación. Bueno, pasan las leyes y las leyes tienen consecuencias. Está bien. Pero el problema es que las consecuencias de las leyes no son las que nosotros estamos pensando como que, ah, pues, que no voy a poder hablar o que no voy a poder recibir una remesa que me envíe mi hermana. Esas son preocupaciones de uno. Pero si lo vemos en el aspecto nacional, hay miles de millones de dólares que se están invirtiendo en la región y nosotros no vamos a tener la oportunidad de capturar esa plata para desarrollar nuestra economía, para que nuestra economía crezca y mejore. Si tuviésemos un gobierno que escuchara a los productores y a los exportadores en Nicaragua, ¿qué habría que decirle? ¿O qué les diría a usted para reencauzar la situación? Yo creo que lo más importante es restaurar la confianza. Y la confianza se restaura cuando el problema es político, la confianza se restaura políticamente. Es decir, el regreso a uno, hay acuerdos que fueron firmados que no se han sido cumplidos, eso es importante que se cumplan esos acuerdos que se firmaron el año pasado, pero adicionalmente a eso han habido ciertas leyes que han pasado, por ejemplo, la ley de seguridad social, eso afectó tremendamente el empleo, posteriormente la ley de reforma fiscal, eso afectó tremendamente a las empresas porque les quitó su capacidad de crecer y las otras cosas que han estado sucediendo y cobros que se hacen con una energía eléctrica altísima, carísima, con costos de combustible caros, es decir, hay un montón de cosas que se pueden hacer para restaurar la confianza, para respecto de buscar cómo desarrollar el país hacia adelante, pero también es bien importante mencionar de la importancia de que las elecciones que se den sean totalmente libres, transparentes, participativas, representativas, es decir, de tal forma que todo esto sea camino para ir restaurando la confianza en Nicaragua. porque esto si no si no vamos a estar si no en lo mismo vamos a estar dentro de cuatro años cuando volvamos a hablar o dentro de cinco años y a mí me gustaría que dentro de cuatro años cuando hablemos de nuevo, Katia, o dentro de dos, tres años que hablemos de otra cosa, que hablemos del desarrollo de la tecnología, de la ciencia, del conocimiento, de cómo nosotros transformamos nuestros productos, cambiamos nuestra matriz exportadora, cómo nosotros vamos a estar de cara al mundo para competir. Esas son las cosas que a mí me gustaría estar hablando. No estar pensando en que necesitamos tener aquí un gobierno diferente para efectos de que haya confianza. O sea, a mí no me gusta estar hablando de eso. Tengo toda la vida de estar hablando de eso y estoy aburrido de estar hablando de lo mismo durante años. No puede ser. Yo quiero hablar de bienestar, quiero hablar de qué voy a hacer yo dentro de cinco, dentro de diez años, qué voy a estar haciendo como país para el año 2040. Desarrollar una visión de nación, no estar enfocado en el corto plazo. Muchísimas gracias, señor Guillermo Yacobi, por las impresiones y las opiniones vertidas hoy acá en el programa Aquí Estamos. Yo creo que nos ha quedado muy claro cuál va a ser el impacto de las sanciones de Unión Europea en caso de que sean aprobadas y por supuesto la urgencia que tiene el sector productivo. Muchísimas gracias a usted por haber participado con nosotros. Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias